Lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. ¿Quieres ver tu piscina de primero? ¡Ay, yo sé a mí, yo sé a mí! Ok, ¿en qué consiste? ¡Ay, no! Vamos a explicar superficialmente lo que vemos de cerca, de lejos, perdón, y después, detalladamente, lo que algún azaroso pudo descubrir. Ay, yo veo unos ojos espectaculares. Yo veo una mujer de peluca morada. Y me encanta ese filtro de ella. Yo veo un bígote encima de un ojo. Exacto. Yo veo, una brocha encima de un ojo. Yo veo a Jen Quesada, la reina del Photoshop. ¿Qué era el filtro del filtro? Una foto bastante bonita que no creo que tenga algo que criticar. ¡Espentacular! Sí. Y Jen es muy linda. Y la gargantilla dice, quítate, esa fue la que compró en Cartier, seguro. Todo muy bien, pero lo que se ve de cerca es el negrillo del sobaco. El agujero negro. Mi amor, ahí más parece que el Photoshop ya se iba a cortar el brazo, porque eso puede ser la sombra del filtro, pero ella tiene ese brazo casi lo se da. Es que el filtro no le cogió ahí, ese filtro Golden Blink no le cogió ahí, porque Jen es demasiado blanca. Tu compra con esa crema blanqueadora y no blanquean ese curtir. Jen es muy blanca, Jen no tiene eso así. La razonadora te pone prieto cualquier piel blanca. No, no, no. Ahí fíjate, ese brazo tú le hacías así y se le despega. ¿Recuerdas que mucha gente tiene el grito detrás de la oreja? No, no, ella no. No, ella tiene su cosa blanquita. Lo que se ve de lejoso. Yo veo un hombre con tres niñitos. Yo veo un hombre en la calle con el vehículo o con la puerta abierta. Ay, pero yo veo una velo de cerca. No lo digas, no, no. Yo veo un hombre con tres brazos. Yo veo un niño con una cadera y con un suéter cuello de tortuga. Eh, para todo el frío para la costa. Ay, como un moñito japonés. Yo lo veo como gordo. Ay, pero se le ven como unos jutillitos, ¿no? Como tetica. Todo muy bien, pero lo que se ve de cerca, ¿qué era? Ay, Dios mío. Tiene una manchita chiquitica en el suéter. Ay, sí, que se dio un golpe. Ah, pero yo te voy a decir una cosa, porque también la marca está muy pronunciada, pero eso en verdad es un pitico. No, mira, se ve chiquitica. Es una marquita, seguramente. Señor, está durmiendo. Él estaba tomando leche y le cayó en el suéter ahí. Está haciendo frío, está dormido. Es tan chiquito que se ve ahí en el circulito rojo. Nah, eso se ve como duro para estar dormido. Ustedes dos son muy... Yo no sé de qué están hablando. ¡Mal pensadis! Lo que se ve de lejos. Yo veo una mujer dando cachos. Yo veo una mujer sin cejas. Yo veo una mujer en el salón de belleza. Yo veo una mujer usando sus productos. Yo veo una mujer con el animal print de temporada. Yo veo una mujer que casi se borra la cara. ¿Quién es esa? Esa es Ana Carolina. Uno, dos, tres. ¡Ay! Lo que se ve de cerca. Esa no es Ana Carolina. Esa no es Ana Carolina. Esa es Ana Carolina. ¿Y eso es lo que veía el musicólogo todas las mañanas? Al despertage. No, no, no. Esa no es ella. Esa es Ana. Ella está dando como crecer un poquito el cabello. No, lo que tiene que dejarse crecer son las cejas, mi amor. Pero ven acá. Entonces yo no le encuentro como sentido. Porque ella ni tiene pómulo, ni tiene caché. Ella es como así, como todo alrededor. Ana Carolina no tiene cara de trans. Y ella no se ha topado la cara, que yo sepa Ana Carolina. Yo pienso que es problema de la luz que la quemó. No, el problema es que nos encanta usar malditos filtros. Y hay filtros que no nos convienen. Ella tiene tres juntos ahí. El filtro que tiene Instagram y después lo pone en cimera, que le da... Y no tiene pestañas ni ceja tampoco y se ve raro. Y tiene, alante tiene que tener el... Ahora, cuando Ana Carolina monta, muchas deben decir, quítate, porque es bonita de veras. Pero, ¿y por qué músico luego la dejo? Porque ella es muy bella. Ah, porque el corazón de la Uyama no más lo conoce el cuchillo, güey. Lo que pasa es, oye, lo que te voy a decir. Si usted se mete con un hombre que es figura pública, que está bueno, usted sabe a lo que se mete. Ahora, yo el consejo que le dé a todas esas mujeres, porque todos pegan cuernos. No busquen celular. No jodas. El que busquen cuenta. Yo, mi Mario, mi amor, que me pegue cuernos con todo el mundo, que no lo sepa yo, que me engañe y me haga sentir que yo soy la única. Ojo que no ve el corazón que no siente, pero te voy a decir algo. Que le aguante todo, no, mi amor. Cuando el musicólogo empezó en Amores con Ana Carolina, era un marrano. Él se puso bueno estando con ella. Ella lo limpió. Mal agradecido. Pero tú no sabes lo que hubo detrás. A lo mejor ella lo se lava muchísimo. No, detrás hay mucho biopolímero. De eso estamos claros. Ah, detrás de qué. ¡Qué lejos! Uy, yo voy a domingo. Mis compañeros. Uno, tres. ¡Ay, los colores! Bueno, mío, ¿ya yo vi todo? No lo digas. Ya yo vi. No mal acostumbramos a Verónica. Ay, Dios. Verónica, ¿qué tú ves de lejos? Yo veo de lejos una batata que Jen se metió en el pantalón. Ok, yo veo a los colores de domingo, el azul de temporada. Y están en los zapatos de Jen también, combinaditos, los compañeros se combinan. ¿Será que se llamaron temprano? Mira, te voy a decir una cosa. Ese fotógrafo, hay que hacer algo allá, porque ese fotógrafo saca a Jen gorda. Cancelalo, mi amor. Él la saca gorda, yo se lo dije. No, 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 no. Es lo que tiene que hacer. Es pasarle la foto primero a ella y después publicarla. Toma las extremas. Es que yo la veo face to face y ella no se ve así. Porque tú la quieres, mi amor, pero no, es así. No, 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 en verdad. Te mando un poco de comiendo. No, 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 ella no está gorda. Todo muy bien, pero... Lo que se ve de cerca. Se cayó, te dio un golpe. Qué grande tiene la mano Jen Quesada. Pero una cosa... Ella se la retocó cuando se hizo la libra y la narra. ¿No está viendo el tamaño de esa mano? Ella se la retocó cuando se hizo la libra y la narra. Sí, ella me dijo que toda la grasa que le sacan de la cadena... Se la pusieron en la mano. Sí, porque eso es lo que más le gusta a Sammy de ella. ¿Quién? La mano, los dedos de la mano. De eso estamos hablando. Con ella agarrar el micrófono. Claro. Mira la división de los dedos. Que Sammy la llame y le dice... 27 de febrero y la otra de la privada con Caunabonga y casa. Ahora, lo coordina. Esta mano no tiene Photoshop, es muy difícil hacer el Photoshop a la mano. Sammy le dice, rebaja todo lo que tú quieras, pero déjalo gordito como me gusta. Pome la foto anterior, porfa. Yaili lo tiene así. La mano, yo no lo sé, yo la veo delgada. Pon la foto atrás, porfa, que quiero pasarle los lentes a Verónica. Por favor, ponte los lentes, mi amor. Cae aquí. Y dime si tú la ves gorda o flaca, de verdad. Ay, por ahora la veo flaca con los lentes. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene un insolente? Está repletivo. ¡Lo que se ve la lejos! Te lo juro. Yo veo una mujer dando pico. Yo veo una transexual famosísima. Eso parece un ano. Ah, la boquita de... Sí, tiene la boquita de mollejita. Ay, tú, pero ella es rara, de verdad. Más respeto que ella es Mia Cepeda, presentadora, estrella, matutina, de Digital 15. La perfección de la madre. ¿Hasta por el dinero de esta y pa' Fama Rica? Sí, está por allá de Ceremona. ¿Eso es filtro? ¿Su cutis es así? Su cutis es así. Wow. Si algo que tiene mía es muy buena piel. La piel. Sí, sí, sí. Muy buena piel. Entonces, uno, dos, tres. ¡Lo que se ve de cerca! ¡Esa es Sandra! ¿Quién es él? Ya va, estoy confundido. Espérate, pero espérate. ¿Esa es mía? Ay, no, así no. Ajá, para ver. Eso es lo que se ve de lejos ahora. Lo que se ve de cerca. Ay, por Dios, Sandra. Pues yo ve exactamente lo mismo, de por Dios. No, es que imposible. Señora, no me busquen, por Dios. ¿Y quién le mandó eso a ustedes? Un amigo la buscó. Señora, no me busquen, por Dios. Señora, no me busquen, por Dios, que tengo un pie en najayo, por favor. Tú sabes que tengo que hacer un serrucho de 30 millones. Mira, si la hubiesen girado, la de mía, lo mismo. Y ella tiene la nariz tan grande, porque en filtro, en Instagram, se ve una aguja. Sí, siendo nariz y boca, ahí hay por libras, mija. Se ve muy vieja, se ve como de 50. ¿Cuál de las dos? Las dos. ¿Y ese de la de mía por ahí? Ay, me va a demandar por de chile vieja. Tranquila, mi amor. Ay, no, yo tengo mi abogado. Que ya no le hacemos el serrucho. Yo tengo mi abogado. Esa, mía, mía va por ahí, por esa edad. Ok, ¿la de virgamos bien? Sí. Chocas. Vamos a una pausa, bien.